Me alegra ver sus caras, ustedes son mis amigos de varios años, mi familia en realidad, su presencia me honra mucho este día. Hace tres, cuatro días, mi esposa Estefania, mi esposa y yo, estábamos en la comunidad de Santa Marta, Las Cabañas, es una comunidad de mucha historia, historia triste, luchadora, pero es una comunidad muy, muy viva. Estuvimos platicando un poco bajo de las sombras de un mango, y un hombre, líder de la comunidad, me decía que una vez el parco local, les decía que tiene que perdonar y olvidar. Y le decía yo, no es correcto. No debemos olvidar, porque nuestra historia es muy sagrada. La historia de cada persona aquí presente, la historia de la iglesia, la historia del pueblo, las historias son muy sagradas. Lugares donde se encuentran, lugares donde se encuentra el Dios, se encuentra el fondo de su ser. Déjame compartir una historia mía en relación de Cristo Salo. El año 1999, yo estaba pensando en jubilarme como parco de la catedral de San Pablo en Siracusa, buscando mi vocación de nuevo, la voluntad de Dios para mí. Y yo pasaba una semana en el centro Jesuita de Arquitao, Chalate, solito, caminando, descansando, orando, buscando cómo es el plan de Dios para mi vida después de salir de la catedral. Por casi cinco o seis días, yo estaba pensando, ¿dónde está la voz de Dios? Había solamente silencio. Un día el parco Jesuita de la comunidad le invitó a pasar por las varias congregaciones en las montañas alrededor y una congregación en Honduras. Pasábamos por arriba, por abajo, con mucho sol, pero este día, caminando de la loma de Chalate, Honduras, con mi amigo, Parco, yo encontré la llamada de Dios. La llamada es, aquí está mi pueblo, aquí está mi vocación en el Salvador. Aquí está la llamada de Dios. Varias meses después de esto, en la casa de Diane de la Catedral de San Pablo, en Nueva York, pasaba Martín Barón, el obispo. Estuvimos platicando un poco. Martín me preguntó, ¿qué va a hacer? En su jubilación, yo compartí con él la experiencia de Alcatraz y el sentido de estar llamado a caminar con el pueblo de la iglesia anglicana de El Salvador y el pueblo de El Salvador. Y con la gracia de Dios, pensamos un gran sueño de formar una fundación que puede servir por el largo plazo. No solo para algunos años, pero para el largo plazo. Caminando con ustedes, aprendiendo de ustedes, compartiendo de ustedes. Y en Cristo salvo, yo descubrí mi vocación nueva. Porque cuando estamos hablando sobre el voluntarismo, estamos hablando en el mismo momento de vocación, una llamada de Dios, una llamada que surge al fondo de su ser. Con claridad. Entonces, en los años de jubilación, estoy ofreciendo lo que tengo. A veces es mucho, a veces es poco. Pero a través de sus amistades y a través de la organización de Cristo salvo, que cada año está creciendo en entender cómo podemos caminar con la gente aquí. Y gracias a Dios, ahora tenemos en la Junta Directiva salvadoreños, cuatro, porque no podemos caminar con ustedes sin participación en la misión de Cristo salvo. Para mí, todas las personas aquí, todos salvadoreños, todos seres humanos, tienen una llamada de Dios o una llamada del fondo de su ser, de servir. El trabajo voluntario es un trabajo de servir, como Jesús no vino para controlar, sino para servir. Es la llamada de todos ustedes, todos ustedes tienen una llamada en su vida. Yo creo que por la llamada de Dios de servir, cada persona tiene sus dones suficientes para servir. Esta es la experiencia de Cristo salvo. Cuando comenzamos como fundación, no sabemos mucho sobre el papel de Cristo salvo. Y hemos tenido un poco temor de no entender la cultura salvadoreña. Nuestro deseo era caminar con ustedes. Pero a través de los años, con su apoyo, su paciencia, su amistad, sabemos más y más cómo podemos aprender de ustedes, cómo podemos compartir con ustedes. Hemos encontrado relaciones muy especiales entre ustedes, relaciones que nos transforman. No sé si ustedes entiendan que cada año hay grupos de Canadá y de Estados Unidos pasando, trabajando a veces, visitando, pasando tiempo con ustedes. Su don para nosotros es transformar la vida de esta gente. Cuando ellos regresaron a Estados Unidos o Canadá, me llamaron por teléfono diciendo, ¡Ay, qué rico la experiencia! Yo entiendo más y más el amor de Dios por estar con la gente de los salvadores. Es parte de su don, su servicio. Hay una frase del famoso arcebispo de Resiste Brasil con el de Cámaras que dice, ¡Nadie es tan pobre que no puede dar! De tal modo, nadie es tan rico que no se necesita de su don. El caminar con ustedes debe ser un camino mutuo. Hermanos y hermanas, no hay camino. Se hace el camino a lanzar juntos en una manera mutua. Y esta mañana, esta tarde, me gustaría invitar a cada uno de ustedes de buscar su manera de servir. Buscar su manera de servir. Escuchar la llamada de Dios. A veces no es muy fácil. Yo tengo muchas noches cuando yo no puedo dormirme por su ocupación con ustedes. Creo que a veces ustedes no pueden dormirse porque ocupación conmigo. Cuesta. Entregarse en servicio de los demás. Pero gracias a Dios estamos aquí celebrando esta llamada de Dios. Celebrando experiencias de compartir, de servir. Y muchas gracias a todos ustedes por su amor y por su comprensión. Muchas gracias. Bueno, también muchas gracias al Padre Bau. Gracias.